Tiene la palabra para realizar un homenaje en torno al cumplimiento de una fecha histórica de la Batalla de Tucumán, el diputado Pablo Shedlin. Muchas gracias, señor Presidente. Hoy nos reunimos en esta nueva sesión en la Cámara de Diputados en una fecha que tiene un enorme significado para las y los tucumanas y tucanos. Hoy sesionamos en un nuevo 24 de septiembre, una jornada histórica para mi provincia que hoy está inclusive de feriado y de gran valor para todo el país. Un 24 de septiembre como hoy, pero del año 1812. El pueblo tucumano fue protagonista de una de las grandes gestas de nuestra historia. Una epopeya que resultó clave en el proceso que derivó posteriormente en nuestra independencia y que fijó seguramente parte de los límites de la actual Argentina. Un día como hoy se vivió la Batalla de Tucumán, en la que las tropas del Ejército del Norte, comandadas por Manuel Belgrano y con hombres como José María Paz y Manuel Dorrego entre sus vidas, dieron pelea ante las tropas españolas y triunfaron, cambiando el curso de nuestro destino como nación. Luego de varias derrotas y retrocesos del Ejército del Norte, estas valientes tropas llegaron a Tucumán con la idea de seguir retrocediendo hasta Córdoba, con la idea y con la orden de seguir retrocediendo hacia Córdoba. Pero el pueblo tucumano dijo basta. El pueblo tucumano, liderado por hombres como Bernabé Araos, Gregorio Araos de la Madrid, le planteó a Belgrano la necesidad de enfrentar a los españoles. El enfrentamiento se produjo y devino en uno de los grandes éxitos militares de la Guerra de la Independencia. Fue la fuerza, el coraje y la voluntad de los tucumanos lo que permitió que Belgrano comandara a sus tropas hacia la victoria. Grande fue el orgullo y el cariño de Belgrano por el pueblo tucumano. Su fe lo llevó a nombrar la Virgen de la Merced como generada del Ejército y a regalarle el bastón de mando que aún hoy luce en nuestra provincia. Por todo esto, señor Presidente, hoy rendimos homenaje en esta fecha a estos valientes y decididos hombres tucumanos y a esta batalla tan importante para nuestra historia. Que sepamos encontrar en estas gestas la fuerza y la fe para unirnos todos los argentinos y sacar a nuestro país adelante. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.